Música Música Hey, háblame claro, tengo un problema Es que rápido me enchulo de las nenas Si me hablan lindo yo me caso sin dilema Y me las como a desayuno en mercer y cena Me gustan tic y tambien al kini Modelitos que no quepan en la mini Hey, peli roja con pesquitas que se viní Hey, morenita con risitos de Kissimmee Y esto no es un plex Pero si tu quieres te costa no es solo el sex Baby, ya me llename, yo te quito el dress Sé que en el DM debes tener par de requests Si quiero hacerme un cuito y luego yo te tengo un ex Hey, me vuelvo lisa, cumple la Patricia A Alejandra es fina como Mona Lisa A Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Me gustan tic, quitan mi bikini Modelitos que no quepan en la mini Hey, peli roja con pesquitas que se viní Hey, morenita con risitos de Kissimmee Baby loca conmigo, que son testigos Si vienen con amigas pues la estoy en colectivo Pidan lo que quieran que el dinero en efectivo Con todas estas prendas la pone bellaca el brillo Si quieres jugar baby te puedo entretener Sabes que yo me presto y que me la quiero comer Dura, dura como piedra, blanquita papel Quiere que le despidiera en el corto de la tele Quiero con Camila, con su mana Yo le doy, ya la doy y nunca hay drama Yo le doy, ya la doy y no su trama Yo le doy y nunca hay sonograma Muevelo lisa, rumpe la Patricia A Alejandra es fina como Mona Lisa A Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Muevelo lisa, rompe la Patricia A Alejandra es fina como Mona Lisa A Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Muevelo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.